¿Qué es la creatividad? La creatividad sola no puede generar un cambio social. El cambio social se hace cuando cambias la mente de los gobernantes, la mente de los ciudadanos. La creatividad es un elemento muy poderoso para hacerlo, pero no es solamente un incentivo. Entiendo y creo que la función del arte y la función de repensar nuestros entornos y nuestras maneras de ser y nuestras maneras de concebir, especialmente aquello que parece inamovible, es súper, súper importante.